Gracias, diputada. Sí, señor Presidente, la verdad es que vivimos un momento histórico de movilización y a esto a todos nos alegra, que haya debate, que se libere en democracia, pero a mi juicio fuimos un tanto limitativos de esta discusión y de esta liberación, porque dejamos en la gente en la puerta del Congreso y la verdad que podríamos haber dado un pasito más, que es que la gente también decida, que la gente también vote y por eso propuse la consulta popular vinculante y hay un expediente en este recinto y que creo que puede ser también una herramienta que no tiene que ser descartada como una herramienta para resolver esta discusión y estos debates. Y por eso brevemente me voy a referir a dos aspectos que fueron objetados o cuestionados de la consulta popular vinculante. La primera, que no puede tratarse en materia penales. Esto no es así, el artículo 40 es muy claro, pero además la ley que lo regula, la 25.432, también lo es y no excluye la materia penal la miembra informante en su momento cuando se aprueba la ley, era Lilita Carrió y no se excluye la materia penal. Daniel Zapsay, Quiroga Lavier, que fue convencional constituyente en el 94, tampoco hablan de que se excluya esta materia. Segundo argumento, que no se puede previsitar derechos. Quiero leer en forma textual un artículo de Roberto Gargarela, seguramente un referente en aspectos constitucionales de muchos de nosotros, legalización del aborto, un plebiscito. Un artículo de hace poco tiempo, dice, nadie ha pensado nunca sensatamente que dada la importancia de tal tema de decisión sobre los mismos, debería ser dejado exclusivamente en manos de expertos o en todo caso lejos de las manos de la ciudadanía. Por el contrario, asumimos que justamente a razón de la relevancia de los temas en juego, tenemos el derecho a participar de la solución de los mismos. Lo que nos afecta a todos debe quedar en manos de todos. Para los casos en donde la conversación colectiva sí tiene sentido, cuando discutimos sobre qué decisión sería la más justa para todos, los plebiscitos y consultas populares pueden ayudarnos, pero dependiendo de modo excluyente de cómo se organice, la consulta puede ser el punto final de una larga conversación colectiva o un método para reemplazar o vaciar el sentido de esta discusión. Y por último, habla de que están maduras las condiciones para tomar esta decisión. Con lo cual apelo también a que pongamos en ejercicio esta idea de posibilitar que las consultas populares vinculantes existan en Argentina. Seguramente todos recordamos el plebiscito del canal de Beagle, pero también sería la forma de darle contundencia, solidez a una ley. Quiero referirme a alguna cosa que escuché por aquí. Algunos que se pusieron el bozal durante 12 años, hoy hablan señalando con el dedo además de que se está poniendo el freno de mano, que se está tratando de evitar la discusión y además negando que el presidente de la Argentina fue uno de los que inició el debate. Por supuesto también el movimiento de mujeres que largamente viene bregando por ampliar sus derechos. Siempre hay una tentación en política al oportunismo o al pijoterismo político. No es este el momento justamente para debatir de esta manera, hagamos historia. Quiero referirme también a una forma de ver la discusión y acá lo repitieron muchas veces. Dos posiciones a favor y en contra. Y la verdad que yo vi el multicolor y las distintas opiniones que hay en aspectos jurídicos, médicos, médicos, filosóficos, morales, éticos, religiosos. Y ese es ese Estado el que tenemos que construir, un Estado laico, un Estado que contemple todas esas miradas, esa pluralidad, esas visiones acerca de la vida. Sarmiento lo intentó y lo hizo con la educación popular, con la educación común. Es la misma idea, es el mismo camino, poder ese Estado sea un Estado plural, democrático, que nos incluya a todos, porque esa es la riqueza de una democracia y de la pluralidad. Por eso me preocupan algunos discursos, que tienen verdades únicas y reveladas. Discursos muy emotivos, pero la conciencia que tienen es la única que vale, es la única verdad, la que no incorpora el otro. El otro no tiene la verdad, el otro no tiene conciencia. Pluralidad, porque esas visiones integristas pueden ser la semilla de las visiones más totalitarias. Y quiero decir, en esto seguramente todos lo hemos leído, Valerí Giscardistán en sus memorias, cuando habla de aquella reunión que tuvo con Juan Pablo II en el año 74 en el Vaticano. Dijo, yo tengo mis creencias, yo soy religioso, pero yo soy presidente de un Estado laico, entonces no tengo derecho de imponer mis convicciones al conjunto de los ciudadanos. Una buena frase, una buena opinión de alguien que tenía una visión religiosa muy profunda y que a su vez esta discusión después, como todos sabemos, dio lugar a la ley Bale que habilitó la posibilidad de la interrupción de embarazos voluntarias en Francia. Quiero decir también, en este mismo sentido, que creo que es importante correr al velo a los problemas que tenemos. La clandestinidad a la que empujamos y sometemos a las mujeres más débiles es un problema. Y la criminalización, además, es gravísimo. Y no creo que sea el camino para recorrerlo. Quiero, señor Presidente, en este sentido, citar a Raúl Fonsín, y lo digo textual. Estamos trabajando para defender la vida y estamos trabajando de manera importante para evitar la tragedia del aborto. Pero no a través de su penalización, sino a través de la mejor manera de hacerlo, que es con la asistencia y el auxilio del Estado. Y quiero también, como reformista que soy, el mejor homenaje que le podríamos brindar a los reformistas es poder decir que hoy tenemos menos dolores y más libertades. y más anticipo mi voto positivo por el sí a este proyecto. Gracias, señor diputado.